Yo, que tanto fui en querer ser feliz, pero aún así, y no te perdí, no puedo nunca de mí, enamorarme de ti. ¿Quién eres tú? Y para hacerme sufrir, y para hacerme llorar. ¿Quién es lo que quieres tú? Para hacerme vivir, no eres tú, no eres más. ¿Quién es lo que quieres tú? Para hacerme sufrir, y para hacerme llorar. Si eres feliz, marcando yo que sufrir por ti, y me quieres tú. ¡Arriba! 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 Que son venidos, que son venidos, que son venidos. ¡Vale! Che, bueno, ya que tenemos las pelotas, juguemos la va a pasar. Porque ¿sabés quién se viene? ¡Arriba! Los hinchas de Boca. Los recibimos a él. A él, el charango borracho, pero solamente con la palma, con la palma, con la palma, luchula con la palma. ¡Muchín! ¡Esa es tu canción! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba! ¡Wow! ¡Ajá! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!